¡Hola! Estamos aquí los estudiantes de 3º A y 3º B para presentarles al cierre de nuestra unidad investigativa un viaje sorprendente por Colombia. ¡Disfrútenlo! ¡Hola! Bienvenidos a Santa Marta, su departamento de Marta Elena y está ubicada en la región del Caribe. Las comidas típicas son arroz con chipichipi, arepa huevo y una rica sopa de carne salada. Y allí podrás encontrar hermosas reservas naturales como el Parque Cairona, la Sierra Neada de Santa Marta y el Pueblito Perdido y muchos más. ¡Los esperamos en Santa Marta!